hola a todos cómo están bueno bienvenidos a una segunda clase de Coderhood la verdad que quedamos todos re 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 manijas después de la primera estuvo buenísimo y la pasamos todos re bien así que bueno acá estamos de nuevo por lo que estuve viendo en el discord se armó una movida muy 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 zarpada buenísima mal mucha gente que está hablando mucha gente que está colaborando y mucha gente que se está sumando así que genial por eso sigan así también inviten a todos sus amigos amigas si bien no estamos inscribiendo más por la página de academy sí que los streamings y y la comunidad en discord se pueden sumar en cualquier momento y no hay límite para eso así que es lo mismo todas las personas que quieran seguir que quieran empezar a aprender programación pueden sumarse directamente a la comunidad acá con nosotros y listo así que bueno empezamos una una segunda una segunda tanda una segunda clase esta vez lo vamos a tener a lucas pero antes de empezar la clase de fundamentos de programación quiero aprovechar para resolver algunas de las dudas que teníamos de la clase pasada así que bueno nada empiecen a dejar en el chat algunas algunas de las dudas que ustedes tengan que quieran que les esté comentando antes de que empecemos con la clase teórica sé que algunos van a empezar a preguntar por escenor 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 está durmiendo en el sillón así que no se los voy a mostrar por esta clase porque no lo quiero despertar y todos los que le gustan los michis sé que van a querer que siga durmiendo ahí porque es como un código que se respeta de que si el gatito está descansando no se puede levantar fuera de escenor primero principal entiendo de que hay muchas dudas relacionadas a los grupos y les dije que hoy íbamos a armar los equipos pero cuando estaba resolviendo las cosas técnicamente por el tema de la plataforma y todo eso se me ocurrió que para manejar el tema de los equipos lo mejor sería que directamente desde la plataforma creemos una cuenta que ya no sirva para todo lo relacionado con todo el ciclo de desarrollo que vamos a tener y que esa misma cuenta sea la que nos sirva para manejar los equipos y adentro vamos a tener como un chat para el equipo que se forme dentro de la plataforma y nos va a servir para dejar comentarios subir material para hacer un seguimiento de toda nuestra carrera que vayamos teniendo a lo largo de del ciclo en academy y todas las cosas que se vienen en coderhood así que les voy a necesitar voy a necesitar que me den un poquito más de tiempo para desarrollar todas esas cosas así que todavía no vamos a tener los equipos todavía no los vamos a necesitar de hecho cuando vamos a necesitar los equipos es para la parte de diseño web por ahora nos vamos a enfocar en los fundamentos de programación va a ser todo un módulo que va a durar más o menos un mes y medio dos meses donde vamos a estar trabajando con javascript nuestro primer lenguaje de programación entonces mientras trabajemos con javascript no necesitamos formar equipos así que no es necesario que ya ya nos estemos enfocando en eso sé que hay algunos que hasta allá ya se juntaron ya armaron equipos ya armaron grupitos en whatsapp y eso está espectacular y esos mismos grupos mantengan los y sigan trabajando juntos eso después podemos trasladar esos equipos a equipos de coderhood oficiales una vez que ya tengamos todos los recursos para hacerlo pero por ahora pueden seguir aprendiendo juntos o sea es la idea lo mismo que yo les decía la clase pasada el contenido de coderhood que sea un contenido más pero no se queden solo con eso siéntanse libres de avanzar o lo que quieran y con el tema de los equipos también que armar equipos nosotros directamente desde la plataforma no sea ningún limitante para ustedes para que ya se empiecen a juntar con sus amigos y a armar sus equipos sigan por ese lado cuando nosotros tengamos listo todo el tema de armar los equipos se los vamos a hacer saber por ahora vamos a necesitar un poquito un poquito más de tiempo después empiecen a dejarme preguntas en el chat que yo las voy a ir leyendo tenemos unos 10 minutos para resolver preguntas antes de que de que arranquemos la clase la primera clase de promoción en javascript voy a ir leyendo algunas preguntas me dicen por cucaracha que no está se escuchó ok bueno como ven todavía seguimos luchando con el tema de los streamings y todo eso hay algunas cosas que vamos mejorando hay algunas cosas que estamos aprendiendo no sé si se está escuchando se está escuchando ahora y mi streaming mi audio por el micrófono este señor productor avíseme se escucha bien ok buenísimo bueno ahí no se está escuchando entonces por el micrófono no se está escuchando este micrófono se está escuchando este o no porque porque ok bueno listo entonces vamos a ver cómo primero una de las dudas que estoy leyendo por acá es está explotado es explotadísimo el chat y es muy difícil leerlo es cómo fue cuáles son las diferencias entre junior semi senior senior y todos esos roles bueno es una excelente pregunta y me imaginé que es una de las que más dudas iban a tener así que vamos a resolverla cuando ustedes se postulen a un trabajo lo primero que van a encontrar es bueno esto no de que les van a ofrecer una una propuesta como junior las las categorías más conocidas son juniors semi senior y senior aunque hay más para abajo y más para arriba la inicial que sería empezando desde cero 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 es es la de trainee trainee es la es la más basta de todas eh lo que significa ser un desarrollador trainee es que 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 vos estás empezando desde cero con absolutamente cero experiencia y no tuviste un trabajo antes con relacionado a eso o sea en realidad cuando ustedes salgan de acá van a ser trainees todo el mundo la primera vez que tiene algún trabajo es trainee con haber trabajado al menos una semana o dos semanas en algún trabajo ustedes ya no son más trainees porque trainees es es exactamente eso es cero nunca hice esto es la primera vez que estoy haciéndolo junior es el que ya digamos tiene algo de experiencia pero es una persona que 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 no tiene mucha experiencia obviamente está recién empezando eh lo que se espera del junior es que no sea capaz de manejarse por él mismo y necesite supervisión de algún superior que lo vaya guiando para eh para realizar las tareas que él tiene que realizar es es esperable del junior que necesite eh la guía y mentoría de algún superior eso es lo 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 más normal y el el rol del junior digamos vos como junior vas a ser junior aproximadamente hasta el el año más o menos de experiencia año dos años de experiencia siempre depende ¿no? porque ¿qué pasa? uno no es no es que da el salto de categoría cuando cumple un cierto tiempo sino cuando se den las eh las condiciones para que des el salto por eso uno puede adelantar el tiempo si uno sabe qué es lo que se necesita para alcanzar la nueva categoría en este caso la próxima categoría de junior es semi senior y el semi senior eh lo que tiene que no tiene el junior es expertise en algunas tecnologías digamos que a mí me contratan como un react developer que es lo último que vamos a ver en desarrollo front-end en este ciclo y es una tecnología bastante avanzada que se pide a rolete en el mercado y si ustedes abren linkedin van a encontrar un montón de ofertas de trabajo para react developer eh eh ustedes como junior no se espera de que sepan eh muy bien lo que están haciendo con react es muy probable de que les asignen un superior que ese superior les diga como ok bueno acá tienes que encarar esto así lo puedes hacer de esta forma de la otra si vos no tenés un superior y te dan igual a hacer las tareas y lo tenés que hacer por tu cuenta no te sientas presionado si si estás tardando más de lo que pensabas si no te están saliendo las cosas es normal como un junior de que no te salgan pero como semi senior lo que se espera es que sepas controlar las herramientas o sea que un semi senior si va a saber programar bien en react ese es lo que hace el semi senior entonces podríamos decir que un react developer salta a ser un semi senior cuando ya sabe programar muy bien en react entonces le pueden dar tareas y él ya no necesita supervisión y cuando damos el salto al senior el senior se dice en general de que tiene más o menos unos 5 años de experiencia 4, 5, 6 es lo que se suele poner en general y la diferencia con el senior developer es que él aparte de saber muy bien las tecnologías él es capaz de guiar otras personas o sea se acuerdan de que los juniors necesitaban supervisión en general esa supervisión viene del lado de un senior el senior en general es alguien que es capaz de liderar a otras personas o al menos desbloquearlas con los problemas que ellos tengan entonces las categorías vienen trainee junior semi senior senior ustedes puede que consigan un trabajo directamente como junior antes de que lo hagan como trainee no todas las empresas ofrecen trabajo como trainee hay algunas que ofrecen como junior directamente y ustedes cuando salgan de acá van a tener que tirarse las dos como junior o como trainee si encuentran una de trainee mejor se van a sentir más cómodos si encuentran una de como junior tírense igual que es esperado de que de que puedan calificar para eso así que bueno esas serían las diferencias a ver otras preguntas con un proyecto de práctica en grupo ya no cuenta como trainee ya serías junior eh no eh se espera de que o sea cuando dije esa diferencia de tener un poquito de experiencias un poquito de experiencia laboral no experiencia programando porque que porque vos cuando tenés experiencia laboral te vas a topar con algunos problemas que no te topas normalmente cuando estás trabajando con equipo por eso vamos a hacer trabajos en equipo acá en Coderhood y vamos a tratar de llegar a un nivel más o menos profesional porque la idea es eh alcanzar un nivel de práctica como el que tendríamos en un trabajo entonces si logramos eh codear algo que sea bastante copado después van a poder decir mira esto lo hice en equipo entonces tengo una experiencia más o menos simil como si fuera un trabajo eh de hecho si usamos metodologías Scrum que es lo que vamos a usar y todo ustedes pueden decir como si fuera más o menos un trabajo obviamente van a tener que aclarar que venía del lado de Coderhood no es un trabajo trabajo pero van a poder venderlo yo los voy a ayudar un poco para que para que para que se entienda un poco qué es lo que estamos haciendo y para que puedan también hacerle entender a su futuro empleador el valor de las prácticas que veníamos metiendo a mí me preocupa la velocidad con la que evolucionan las tecnologías es normal quedarse medio rezagado cada tanto hay que estar aprendiendo nuevos lenguajes todo el tiempo si es es cansador el tema de eh de de la cantidad de cosas para aprender la verdad es que es una vida la cantidad de cosas que hay para aprender relacionadas a la programación eh y es una vida de pasársela aprendiendo eh va a ser así a veces es cansador una vez que por ejemplo sabes una tecnología como React y que es muy usada en el mercado y sabes todo un stack de librerías que lo acompañan bueno ya no necesitas aprender tantas cosas pero va a llegar a un punto en el que digas quiero eh pasarme para otro lado porque es así en general los programadores somos muy curiosos por la tecnología y y te va a llamar a aprender otras cosas y bueno va a pasar creo que más o menos toda la carrera del programador es pasársela aprendiendo cosas nuevas muy pocas veces te vas a poder quedar quitos sin aprender cosas se puede hacer todo individual la verdad que no lo recomiendo hacer individual porque te vas a perder toda esta experiencia que digo de 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 practicar todas estas cosas y adelantarte a toda esta experiencia de trabajo en equipo porque ah y me das el pie para contar algo espectacular que les quería contar y es que por qué queremos trabajar estas cosas en equipo por el concepto de las habilidades blandas y habilidades duras entiendo de que para muchos quizás eh probablemente a todos los que están sumando al mundo de la programación eh el concepto de las habilidades duras lo conozcan el concepto de habilidades duras sería esto de decir como saber programar saber programar y y saber una tecnología en particular son como habilidades ¿no? pero en el mundo de la programación van a necesitar también habilidades blandas las eh las habilidades blandas son todas esas habilidades que no forman parte de las habilidades técnicas pero que son muy necesarias también para que nos desenvolvamos bien en nuestro día a día en el trabajo el liderazgo se puede considerar una habilidad blanda la empatía podríamos decir que es una habilidad blanda la habilidad de comunicación es una habilidad blanda quizás el manejo al tiempo también podríamos decir que es una habilidad blanda ehm la ehm a ver si la capacidad de desbloquear otras personas también podría ser una habilidad blanda todo esas esas ehm eso que hace más a la personalidad de la persona y al el trabajo en equipo y es muy importante trabajarlo porque es 50 y 50 de hecho para alcanzar roles de liderazgo roles como un senior es alcanzar un nivel senior es muchísimo más habilidades blandas que habilidades técnicas y nosotros como programadores muchas veces desestimamos eso pensamos que lo más importante es ser un capo programando y nos olvidamos de la parte de lo humano de saber trabajar en equipo muchas personas personas piensan como soy el mejor programador y no necesito trabajar en equipo soy el mejor programador entonces que armen todo un equipo separado y yo déjenme solo que hago esto pero en el mundo de la promoción es tan grande que necesitas equipo sí o sí y las personas que saben trabajar en equipo y desenvolverse bien en esos entornos de trabajo son las personas que después resaltan para roles más copados son las que reciben los mejores sueldos y son las que en general tienen un día a día en el trabajo más ameno entonces les recomiendo de que vayan trabajando también la parte de las habilidades blandas y que lo vayan investigando un poquito bueno voy a parar por acá una pregunta más todas las habilidades blandas son entonces las habilidades blandas son todas las que ayudan a trabajar en equipo y ser mejor persona podríamos decir así sí podríamos dar que esa es una definición de las habilidades blandas sí creo que es válido bueno y me preguntan cómo estoy y esa va a ser la última pregunta que respondo la verdad que estoy súper súper contento súper contento y es porque bueno Lucas era mi discípulo mi padawan el año pasado el año pasado hicimos un programa de mentorías éramos mucho menos éramos 20 entonces nos separamos en equipos de a tres personas eran tres personas y un mentor para cada persona de hecho hice una movida en twitter el año pasado donde pedí ayuda para que otras personas puedan sumarse a mentorear se sumó un equipo súper lindo y armamos más o menos unos 10 equipos y en mi equipo estaba Lucas y había otro chico más llamado Marito y Lucas hizo algo espectacular con su código demostró ser como muy pro y y lo invité a sumarse a Coderhood de hecho él mismo me dijo que quería quedarse colaborando y bueno lo tenemos acá con nosotros y Lucas va a ser el que les va a introducir ahora todo este mundito del javascript con la primera clase de fundamentos de programación la clase pasada fue una introducción a todo esto para contarles un poco cómo funciona Coderhood y cómo funciona el internet y ahora lo voy a dejar a Lucas para que les cuente un poco de qué es la programación con su primera clase de algoritmos y datos hola qué tal bueno yo soy Lucas como dice Emma yo era alumno de Coderhood del año pasado soy desarrollador web frontend junior arranqué este año por primera vez estoy hace un par de meses laburando y hoy esta va a ser una de las clases más chocantes pueden que sea una de las clases más chocantes porque vamos a tratar de empezar a pensar como programadores esta es una clase de introducción a una habilidad principal una skill una habilidad fuerte como contaba Emma que es la principal que es aprender a programar aprender a programar va a ser bastante o sea va a ser un desafío yo ya les digo va a ser algo complicado van a estar van a tener un montón de preguntas y acá es donde yo siempre siempre invito yo estoy bastante seguro que la gran parte de la gente que está viendo esto ya sabe programar o tiene una idea de programación lo importante es que esas personas que ya tienen una idea de programación puedan transmitir ese conocimiento a las personas que no por eso tienen todos los canales de Coderhood de Discord habilitados para eso yo los invito a hacer una comunidad a estar entre ustedes y colaborarse entiendan yo quiero siempre transmitir esto de que Coderhood es fue y siempre va a ser gratis y que gran parte de nosotros de que ustedes estén recibiendo esta educación o compañía, mentoría de personas que ya están en el tema es que ustedes puedan transmitirlo a medida que puedan pero bueno no mucho sin nada más que decir vamos a arrancar con la con la clase bueno bienvenidos al mundo de la programación yo supongo acá que mi productor ya me está mostrando la pantalla y es que primero hay que resolver una una gran duda y es que ¿qué es programar? y acá se viene una definición un poco dura y van a ver que en cada lugar que entren va a estar siempre la misma definición pero antes de entrar a esa definición que es una definición bastante teórica y media pesada quiero comentarles de que programar básicamente es manejar información manejar datos manejar datos desde un sistema digital como es la computadora ustedes cuando necesitan cargar la información de alguien usualmente lo que hacen es abrir una playa de Word entran y ponen nombre pepe edad que se yo y empiezan a cargar datos toda esa información que después nosotros como informáticos vamos a usar la herramienta de la programación para manipularla programar es una herramienta nosotros vamos a tener un montón de herramientas y programar va a ser una de las principales como informáticos debemos ser casi masteriar la programación debemos sentirnos muy cómodos programando y empezar a pensar como como un programador ya insisto con esto puede ser algo difícil pero acá se viene esta definición un poco más dura de lo que es la programación y es que programar es hablar de la máquina a través de un lenguaje que puede entender nosotros en la clase pasada hablamos de protocolos Emma habló de protocolos habló de cómo dos partes se pueden comunicar usando protocolos en su caso era creo que era HTTP bueno en la máquina pasa lo mismo la computadora solamente entiende el lenguaje máquina se llama el lenguaje máquina se ve como códigos binarios vieron como ves en las películas que caen un montón de así de numeritos que nadie entiende nosotros no podemos hablar de código máquina entonces creamos los lenguajes de programación que tienen una sintaxis parecida al inglés ok y es que lo que vamos a hacer cuando estemos programando va a ser escribir algoritmos que la máquina puede ejecutar ok también esta parte de maqueteado y interfaces que la verdad es que no es de interés por lo menos en esta sesión y acá entramos un poquito más adentro recién dijimos de que programar era una de las herramientas del informático y que adentro de la programación vamos a manejar principalmente dos cosas de los algoritmos ok que son los algoritmos los algoritmos son una secuencia de pasos para llegar a un objetivo y es que siempre se da es casi es casi un mantra empezar a a pensar a los algoritmos como situaciones de la vida real y una de las más comunes es imaginarnos en la cocina y es que cuando estamos cocinando estamos haciendo un algoritmo es un algoritmo primero lo que hacemos es nos organizamos con la receta buscamos los ingredientes vamos y buscamos cada uno de los ingredientes o sea eso es un paso después mezclamos todos los ingredientes ese es otro paso y después anda agregando harina ok sí mezclamos los ingredientes cocinamos y nos queda un producto final eso es un algoritmo vemos un proceso largo en muchos pasos cortitos en donde manejamos donde tomamos decisiones y además manejamos información cantidad de huevos cantidad de harina ok dentro de los algoritmos podemos encontrar condiciones procesar información y ejecutar acciones y esto es importante ok vamos a empezar el viaje programando y empezamos por el lenguaje de javascript durante todo el curso hoy vi en el canal de discord preguntar si íbamos a a a programar en python y lo cierto es que no vamos a solamente a programar en javascript y en otro lenguaje que solamente va a estar para aprender que es el pseudocódigo ok ok y acá les voy a enumerar un par de curiosidades de javascript y es que bueno es el único lenguaje de programación que se puede ejecutar en navegador si nosotros estamos navegando por la web estamos corriendo javascript de hecho ustedes si ahora están viendo esta transmisión a través de twitch de fondo tienen javascript corriendo en su computadora nos va a servir tanto para frontend como para el backend eh eh esto eh si es eh en el frontend nosotros vamos a estar aplicando más que nada en el framework de react y en backend cuando llegue al momento que lo de pablo vamos a estar dando en express ok javascript también es súper popular y que tiene una gran demanda de hecho hay muchos trabajos que lo único que te requieren es saber javascript no te requieren saber ni react ni saber mucho desarrollo web solamente saber javascript eh eh es difícil encontrar estos trabajos pero existen ok y además es uno de los lenguajes más fáciles de empezar eh muchas veces en los institutos como facultades empiezan con el lenguaje más pesado C, Pascal, Java eh javascript es un lenguaje bastante más fácil de entender que esos lenguajes acá esto esta historia esto es para el pdf nada más pero yo voy a hacer esto y nos olvidamos de la historia porque no es de interés para esta sesión ok eh el fin de esta clase es crear pequeños programas en javascript pero antes de arrancar con un lenguaje de programación tenemos que saber un par de conceptos teóricos esto es eh importante porque cuando ustedes vean el lenguaje de programación va a decir que no entiendo nada eh y principalmente son entender dos cosas datos y lógica y control de decisiones la lógica de la control de decisiones es casi como que una sola cosa se puede como mezclar un poquito pero mayormente es como flujo y control de del código y el otro es lógica ok eh arranquemos por datos en los algoritmos como estos de cocinar de hacer algo mayormente nos vamos a estar encontrando con la necesidad de guardar información eh si de manipular información ya sea un nombre un número un estado y es que nosotros cuando vimos el ejemplo en la cocina anterior estábamos manejando tres huevos un kilo de harina y que se yo eh un ejemplo otro ejemplo en la cocina es el algoritmo para hacer galletitas la receta de galletitas requiere bueno dos huevos en este caso en esta receta que yo me estoy creando requiere dos huevos y dos kilos de harina disculpen si ustedes saben cómo hacer galletitas yo no sé cómo hacer galletitas así que esa es la receta que me inventé jejeje eh vamos a arrancar así este sería el flujo lo que yo voy a decir es que bueno yo voy a arrancar y tengo tres huevos y un kilo de harina y voy a ir para abajo y mi receta requiere que yo tenga dos huevos y dos kilos de harina más de dos huevos o más de dos kilos de harina y acá me pregunto yo voy a tomar una decisión tengo más de dos huevos o sea la cantidad de huevos que yo tenía es mayor o igual a dos unidades si no tengo esa cantidad lo que voy a hacer va a ser comprar huevos si sí tengo sigo a través de mi programa no te sé cómo acá ese programa se cortó y terminó ahí si es que no tenía la cantidad necesaria de huevos si sí tengo la cantidad necesaria voy a avanzar al siguiente al siguiente condicional la cantidad de harina que tengo es mayor o igual a dos kilos si no la tengo voy a ir a comprar harina y el programa termina ahí y si sí cumplo esa condición lo que haría es hacer galletitas entonces un gran ejercicio es empezar a reflejar situaciones de la vida real como algoritmos ir a servirse un vaso de agua es ok hago hasta que no llegue hasta el pasillo voy haciendo un pasito paso, 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 paso paso después todo a la derecha no te sé cómo tareas largas se empiezan a fragmentar en subrutinas o subtareas que también manejan datos yo lo es siempre es como que invito a empezar a pensar todo como si fuese un algoritmo como para empezar a agilizarlo ok una vez habiendo datos vamos a ver lo que es lógica y control de decisiones y es que en cualquier lenguaje de promoción el código siempre va a necesitar realizar decisiones y llevar a cabo diferentes acciones de acordes dependiendo de las distintas entradas o sea por ejemplo un juego si la vida de un jugador llega a cero entonces el juego se termina el jugador la vida le llega a cero y el juego tiene que terminar entonces y acá es donde entra lo que yo les comentaba el pseudo código el pseudo código es como intentar programar pero hablando español o sea es como empezar a garabatear el código que nosotros vamos a estar escribiendo en javascript pero en español sin tocar javascript entonces mi código el pseudo código acá yo se lo voy a tener que explicar porque es la primera vez que ustedes lo ven pero en mi lenguaje de programación que yo me cree que es el pseudo código lo que yo hago al principio del programa es definir variables o sea yo lo que voy a hacer acá es definir un dato mi vida de restante esto se puede asemejar a como antes estábamos definiendo los huevos y la harina arriba del todo del programa esto se puede asemejar entonces yo lo que voy a hacer es primero la vida restante esto hace referencia al jugador va a ser igual a cero esto es para que para que entonces si la vida del jugador es cero se termina el juego eso es para evaluar como debe terminar el juego y acá lo que hago es preguntar ¿se acuerdan cuando estábamos en esta condición donde preguntábamos si la cantidad de huevos era mayor a dos? haríamos lo mismo si la vida restante del jugador es cero y acá eh nótese que estoy usando dos iguales para comparar dos valores en en la instrucción de arriba en la línea de arriba yo lo que hacía era a vida restante lo definía con un cero pero acá a diferencia de la instrucción de arriba lo que hago es a vida restante la comparo con el número cero ok si la vida restante de mi jugador es cero lo que debería pasar es que el juego debe terminar entonces yo tengo una instrucción en mi pseudo código que se llama informar una vez que uso informar abro paréntesis y adentro pongo un texto esto le puede mostrar a la persona que esté ejecutando este programa en pantalla un texto entonces lo que yo haría en este caso en esta línea es informar juego terminado o sea el jugador ya no tiene vida restante y es un game over pero si la vida restante no es cero o sea si no el jugador está con vida y continuar el juego no te sé cómo acá lo que hice fue dividir el flujo del programa a través de una condición nosotros en este en este algoritmo en este esquema lo que hacíamos era dividir el el flujo del programa si huevos era mayor a 2 entramos a esta condición pero si no entramos a ir a comprar huevos ok pero qué pasa si queremos agregar más condiciones y es que por ejemplo qué pasa si yo quiero hacer condicionar además de que si el jugador la vida del jugador llega a cero qué pasa si yo quiero tener otro dato que es si quiero seguir jugando entonces lo que yo haría es bueno primero defino la variable que estaba antes la vida restante es cero pero acá tengo otro dato más y es un valor verdadero o falso quiero seguir jugando eso es una pregunta sí o no la respuesta son dos o sea si quiero seguir jugando es true en mi pseudocódigo verdadero se dice true porque bueno ya lo van a ver en el javascript true es verdadero en inglés y acá lo que hago yo es condicionar otra vez si la vida restante de mi jugador es cero y además quiero seguir jugando es verdadero lo que haría es que el jugador no tiene vida y quieres ir jugando debería reiniciar el juego o sea empezar el nivel desde cero y es que acá estamos usando un operador para unir dos condiciones o sea estamos haciendo una composición de condiciones y este operador y otro más hay que verlos un poquito más en detalle y estos operadores de si o sea de y de unir dos condiciones se llaman operadores lógicos el operador que vieron antes se llama operador ant y lo que hace es mezclar dos condiciones o sea yo antes tenía la condición de si la vida de mi restante de mi jugador era cero y además quería ser jugando era verdadero o sea yo lo que estoy haciendo ahí es unir dos condiciones que pueden dar una independientemente de la otra o sea pueden dar diferentes resultados las uno con un operador en el medio para generar en total una sola condición y esto es re útil por esto de que que les mostraba yo acá lo que hago es generar otra división del código uniendo dos condiciones bueno acá lo mismo esta composición de condiciones requiere que ambas condiciones sean sí o sí verdaderas para que la condición entera la composición de las condiciones sea verdadera por ejemplo si la condición a por ejemplo yo tengo un dato que se llama condición a y la pongo en verdadero true y tengo otro dato llamado condición b y ese dato está en falso si el dato a que es verdadero compuesto a través del operador ant con la condición b lo que yo necesitaría acá para que se ejecute esta instrucción este flujo del programa lo que yo necesitaría es que ambas condiciones sean estrictamente verdaderas si una sola de las condiciones es falsa independientemente de cual sea no importa si la primera o la segunda lo que va a pasar es entrar en el sino o sea en el otro lado del código como estos operadores hay un montón pero nosotros en esta sesión solamente vamos a ver dos son los más importantes y los que más van a usar es el ant y el otro el or el or es un amigo o sea el operador a diferencia del operador ant que requería que sí estrictamente ambas condiciones sean verdaderas el operador or es como súper tranqui solamente requiere requiere que una sea verdadera por ejemplo lo mismo si yo tengo una condición a que es verdadera y una condición b que es falsa si las compongo solamente requiero solamente requiero que una de las dos condiciones sea verdadera para que entre adentro de esa condicional ok entonces yo por ejemplo si yo tengo una una receta de comida de cocina volvamos para atrás para el algoritmo de la cocina acá yo tengo una receta de esta esta este algoritmo de galletitas que me requiere sí o sí que yo tenga dos huevos y dos kilos de harina no me puede faltar ninguno yo estas condiciones las podría unir a través de un operador ant porque es estrictas esas condiciones tienen que estar ok ahora ya más o menos si entendimos cómo pasar del esquema al pseudocódigo podemos empezar a intentar traducir un poco del pseudocódigo a javascript y para eso tenemos que empezar a traducir un poco las instrucciones que veníamos conociendo hasta el momento las instrucciones que veníamos conociendo bueno igual eso para comparar dos valores sigue siendo lo mismo son dos iguales en javascript para comparar que dos valores son iguales se usan dos iguales el operador y para unir condiciones para componer condiciones lo vamos a usar con dos de estas letras que en inglés se llaman ampersand y en español se llaman et el operador or en español o lo vamos a unir se va a representar en javascript como dos barras verticales el si que estábamos antes que era este si va a ser ahora el if que es como si estuviese preguntando y el si no que sería el bueno si no pasó esa condición que haga otra cosa va a ser ahora else y además la instrucción que estábamos usando para mostrar en pantalla información en ese caso era informar paréntesis y adentro un texto ahora se va a traducir en esta instrucción console.log paréntesis y texto o sea esto es como un manualcito lo vamos a usar de acá hasta que termine la clase y ahora vamos a escribir el primer hola mundo es es un ritual empezar a escribir el hola mundo en javascript siempre escribimos siempre que aprendes un nuevo lenguaje entras a ver cómo escribir un hola mundo acá lo que estamos haciendo en esta instrucción de código es si la condición acá adentro entre los paréntesis ponemos la condición como estoy poniendo ya un valor directamente verdadero se va a ejecutar eso estrictamente y vamos a imprimir en pantalla esto recuerde que representa al informar un texto que diga hola mundo y si no vamos a informar adiós mundo ok pero yo le dije al principio de la clase y es que para empezar con javascript necesitábamos dos cosas datos y lógica y condiciones pero en este en esta instrucción que esto es en javascript nos faltan datos así que vamos a ver cómo implementar las variables en javascript esto va a ser una de las cosas más bueno es una de las cosas más difíciles ok y es que los datos en javascript se llaman variables nosotros vamos a estar utilizando variables una variable está compuesta por un espacio en memoria un dato un identificador el cual usamos para acceder a ese espacio en memoria y recuperar el dato ok ok esto suena medio complicado al principio pero vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible primero una variable tiene tres cosas un lugarcito en la memoria de nuestra computadora no hace falta que sepan qué memoria es no hace falta que sepan ni siquiera qué tipo de memoria de nuestro computador estamos hablando solamente que sepan de qué ese dato en algún lugar de nuestra computadora está necesitamos en un lugar de la memoria el dato mismo por ejemplo si estamos hablando recién de huevos puede ser tres un hombre puede ser José y un identificador si nosotros vamos para atrás cuando empezamos a utilizar datos vamos directamente atrás del todo al esquema del algoritmo el dato los datos que estábamos definiendo al principio de todos el identificador la forma que nosotros nos referíamos a ese dato era huevos en rojo y harina en azul esos textos esos identificadores es lo que vamos a utilizar durante todo el programa para referirnos a los datos ok entonces veamos cómo se definen los datos en javascript nosotros en nuestro pseudocódigo lo que hacíamos era ponerlos arriba del todo pero los poníamos así identificador es igual al dato veamos cómo se ve en javascript eso en javascript esto se vería como var que es una instrucción nueva que es propia de javascript el identificador igual al dato o sea ¿qué es var? primero arranquemos por ahí porque eso es nuevo var es la palabra clave del lenguaje para declarar una variable en memoria o sea es una palabra clave que usamos para decir ok huevos ahora va a ser un lugar en memoria que va a contener el dato 3 esto en otros lenguajes de programación se ve no tienen var sino que tienen otra sintaxis en javascript la sintaxis que vamos a utilizar por lo menos para la primera clase va a ser var hay otras hay otras sintaxis para definir otros tipos de variables pero no son de interés por ahora de esta clase yo lo que estoy haciendo acá es primero defino un lugar de memoria con el identificador huevos y a ese lugarcito memoria le voy a asignar el dato 3 ok pero la segunda línea que hago entonces porque no hay ningún dato lo que yo hago es definir un lugar en memoria y le asigno el identificador harina pero no hace falta javascript y de hecho muchos lenguajes no te requieren de que definas el dato en la misma línea podés definirlo más adelante ok veamos como se ven estas cuatro variables que acabamos de definir en memoria y esto es como un esquemita de más o menos como se vería la memoria no hace falta insisto con esto no hace falta que sepan que es la memoria pero si hace falta que por ahí vean más o menos que es lo que está pasando cada vez que usamos var y es que cuando estamos usando var la instrucción var en javascript se crea como en nuestra memoria una cajita donde le ponemos en la etiqueta arriba el nombre del identificador para reconocerla y adentro de la cajita el dato o sea en la memoria huevo se va a ver como bueno el identificador va a ser huevos para poder acceder a ese dato y el valor va a ser 3 y en la instrucción donde no definíamos un dato ese valor ese valor que va a estar en la memoria queda en basura nada después si nosotros queremos acceder de hecho si queremos acceder a eso va a pasar esto si queremos imprimir esos datos una vez que los hayamos instanciados lo que va a pasar es bueno informamos huevos como sabíamos que huevos era 3 porque lo definimos al principio del programa nos va a devolver 3 en pantalla pero harina no la definimos y es que como no definimos el dato harina lo que nos va a devolver el javascript es undefined sin definir con eso hay que tener cuidado porque no podemos sumar por ejemplo dos números que no valen nada si nosotros intentamos sumar dos datos que no tienen ningún dato ¿qué hacemos? explota ok ok veamos qué tipo de datos existen porque no me parece que sea lo mismo un número a un texto ok esto acá hablo un poco de tipado de todas formas no hace falta que sepan muy bien qué es tipado solamente que sepan de qué qué son los diferentes tipos de datos que vamos a estar viendo de acá hasta que termine el curso principalmente vamos a estar viendo tres tipos de datos más adelante van a ver datos tipos de datos mucho más complejos pero pero los más usados son estos tres el número o sea cualquier tipo de número 4 5 7,8 pi texto puede ser no sé posee un nombre cualquier cosa que sea un texto y verdadero y falso ok verdadero y falso son datos booleanos esto hace nombre a a la álgebra de bool que la creo de este tipo george bool pero hace falta ahondar en eso ok número en javascript se lo reconoce como number texto string y los datos booleanos que son verdaderos o falso se los refiere como boolean y nada acá les muestro esto es una tablita de los diferentes los tres tipos de datos que vamos a estar dando veamos unos ejemplos de tipos de datos por ejemplo si yo defino una nueva variable primero recibo un lugar en la memoria le asigno al identificador fu y eso va a ser igual al texto martín no es un número no es un booleano martín es un texto martín o sea es un string martín si yo reservo un lugar en la memoria le asigno al identificador bus y le meto el dato 3 eso va a ser un número no va a ser ni un texto ni un booleano va a ser un número ok espero que se haya entendido es importante realmente que se sepa identificar estas son algunas operaciones con números que ustedes pueden después más adelante vamos a estar viendo un ambiente para poder jugar en javascript estas son algunas de las operaciones que se pueden hacer con números por ejemplo yo defino dos variables a y b donde a es 3 y b es el valor 6 y después defino otra variable r1 y r1 va a ser igual a la suma de a más b y eso va a ser 9 así se suma así se multiplica así se resta así se divide la verdad es que no hay mucho más acá es cuántas bueno dejé un guiño para entender cuándo es que estamos declarando las variables cuántas variables se declaran en este programa y acá hay 3 y acá hay 3 así que estamos declarando 6 variables operaciones con textos así como existen operaciones con números existen operaciones con textos hay operaciones con textos más complejas que las que están por ver ahora pero no las vamos a ver dentro de como una o dos clases lo que hago primero bueno lo que haría con la concatenación es unir dos textos si yo defino una variable nombre que contiene el nombre de Martín y el apellido que contiene el apellido de Gómez el nombre completo sería la concatenación de esas dos variables y la concatenación se usa como se usa casi con los números y es con un más yo lo que estoy haciendo acá es nombre el texto nombre concatenado con un string que tiene un espacio ok ¿por qué pongo eso en el medio? y es que si yo concateno directamente nombre con apellido lo que me va a quedar es Martín Gómez si no es espacio en el medio por eso es que yo pongo un espacio en el medio acá porque si no esto me imprimiría bueno Martín Gómez sin este espacio entonces este espacio que aparece acá es esto que está acá ok acá hablo un poquito de lo que es Javascript una propiedad de Javascript es que es un lenguaje de tipo adenómico no hace falta realmente ahondar mucho en esto de todas formas a mí me parece que es relevante o sea en la práctica no hace falta ahondar mucho en esto pero yo le doy cierta importancia y es que Javascript las variables pueden cambiar de tipo nosotros recién vimos que habían tres tipos hasta ahora conocemos tres tipos número texto y verdaderos o falsos o sea valores booleanos Javascript nos permite una vez que nosotros hayamos definido una variable que esa variable cambie de tipo por ejemplo veamos un caso de de en Java que es otro lenguaje de programación que no tiene nada que ver con Javascript Java y Javascript no son lo mismo en Java nosotros para definir una variable así como nosotros definíamos un espacio de memoria antes con el var en Java vos tenías que decir qué tipo de variable va a contener esa variable que estás creando y es que bueno acá lo que haría este programa es definir una variable de tipo texto con el identificador mi nombre y eso es igual a Juan pero si nosotros más adelante queremos que mi nombre tome otro valor que no sea un texto por ejemplo un número esto nos va a reventar la computadora y es que no se puede hacer esto Java no te lo permite es un tipo de lenguaje es el tipado es estático en Java en Javascript como Javascript está medio loco y nos permite hacer un montón de locuras las variables pueden cambiar de tipo de hecho Python también es creo que que también es es de tipado dinámico ok si no es de tipado dinámico yo no probamos en Python así que me cagan a pedos en el chat lo que haría lo que hacía antes primero defino una variable de tipo mi nombre con identificador mi nombre y le asigno al texto Juan y después a mi nombre le quiero cambiar el tipo antes era un tipo de texto era un tipo de texto y ahora quiero que mi nombre sea un número eso lo puedo hacer en Javascript Javascript no tiene ningún problema pero esto así como dan una libertad nos dan cierta responsabilidad y es que no podemos mezclar las cosas y acá les muestro una pequeña curiosidad en Javascript por ejemplo veamos que yo defino una variable con el identificador huevos y a eso le asigno el dato 3 entre comillas el 3 está entre comillas y también defino la variable harina y a esa harina le asigno un 3 pero este si es un 3 la variable huevos al estar adentro de entre comillas es un texto o un número y esto nos puede llevar a problemas ¿por qué? porque bueno lo cierto es que la variable huevos es de tipo texto porque la definimos cuando la distanciamos con comillas o sea en las arramas entre comillas y Javascript entiende de que eso va a ser de tipo texto pero 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 si nosotros yo acá lo que hago es bueno hacer lo mismo que antes defino dos variables que tienen diferentes tipos de datos una es un texto y la otra es un número si intento compararlas Javascript esto para Javascript esto es verdadero esto es un problema porque estamos comparando un texto con un número o sea raro ¿cómo podríamos evitar de que Javascript compare así comparó un texto con un número ¿qué pasa si huevos en verdad era un nombre y yo estaba comparando Martín con tres ¿qué hace? revienta explota porque esto dio verdadero Martín daría o sea comparar Martín con un tres daría verdadero ¿cómo evitaríamos que esto pase? y acá es donde entramos con la comparación comparación por valor y comparación por tipo o comparación estricta comparación por valor el que veníamos dando hasta recién que eran dos iguales lo que hacemos es comparar lo que tiene adentro de la variable o sea esto tiene un tres y esto tiene un tres huevos tres es igual a harina que es un tres y esto es verdadero si lo comparamos así pero el comparador estricto requiere que ambas ambos datos sean del mismo tipo o sea si yo comparo huevos que en este caso es un texto con harina estrictamente y siendo harina un número esto va a decir falso no capo esto no pasa ok ya vimos que era pseudocódigo ya vimos primero vimos que era datos vimos que era la lógica y cómo manejar el flujo de nuestro programa también dimos un poquito de la sintaxis de javascript if else y crear una variable dimos los tres tipos de datos nativos más comunes texto números y booleanos verdaderos o faltos lo que nos quedaría es ejercitarlo o sea empezar a escribir código y veamos un ejemplo a ver en un videojuego esto es un ejemplo una ejercitación que vamos a empezar a tomar en un videojuego el personaje tomará automáticamente una poción de vida que le regenerará si es que dispone de una un punto de vida cuando su vida llegue a cero informar en la pantalla en caso de que el jugador haya perdido ok primero empecemos a analizar el problema sin antes ver el código veamos el programa ok el personaje tomará automáticamente una poción de vida si es que dispone de una o sea tenemos que tener una variable que sea la cantidad de pociones de vida y además tenemos que tener otra variable que sea la cantidad de vida para poder comparar cuando la vida llegue a cero además tenemos que usar la la instrucción informar para informar en pantalla cuando el jugador haya perdido este es el pseudocódigo que armé ok primero yo voy a definir un par de variables arriba esto de 4 y este de 2 me lo saqué de la galera lo definí para probar ok la vida en mi caso en el supuesto caso de este escenario de jugador la vida va a ser 4 y las pociones de vida va a tener 2 si la vida llega a 0 o sea el jugador está perdiendo lo que debería hacer es tomar una poción de vida pero para tomar una poción de vida tiene que tener una y para eso lo que haría es si las pociones de vida que tiene mi jugador es mayor a 0 lo que podría hacer es primero subirme la vida y además restarme una poción de vida que consumí entonces lo que haría es vida que ir a 4 es igual a partir de ahora a la vida que tiene actualmente que es 4 también más 1 4 más 1 da 5 entonces vida pasa a ser 5 o sea subí un punto de vida pero las pociones de vida tienen que restar entonces las pociones de vida que en su caso eran 2 va a ser igual a las pociones de vida actualmente que tiene el jugador menos una poción así le saco una poción si en el supuesto caso que el jugador esté perdiendo y esta condición o sea que no tiene pociones de vida es falsa lo que haría es entrar al otro lugar del código que es informarle al jugador en pantalla que perdió ok esto es para explicar que es lo que hace el pseudocódigo pero intentemos pasar este pseudocódigo a javascript y para eso nosotros en el canal de discord estuvimos pidiendo que se cree en una cuenta en el editor de código que vamos a estar va a ser usando mucho que es code sandbox yo voy a entrar a este link voy a entrar a code sandbox y esto bueno en su caso les entraría acá y les aparecería así acá arriba como yo estoy logueado le aparecería para el login una vez que estén logueados y vayan a code sandbox le va a aparecer esta pantalla lo que hay que hacer acá es crear como un lugarcito donde nosotros podamos empezar a trabajar y que ese trabajo se guarde para después más adelante cuando nos volvemos a loguear seguir trabajando el código que estamos creando entonces vamos a entrar vamos a crear nuestro espacio de código vamos a poner create sandbox y acá nos va a decir che en qué ambiente vas a querer estar trabajando porque acá podemos querer trabajar en react podemos trabajar en view que son un montón de tecnologías no va a dar un montón de tecnología donde podemos estar trabajando pero nosotros vamos a estar laburando el javascript vanilla javascript vanilla es javascript pelado sin react sin node sin sin view sin angular sin lo que sea o sea javascript pelado el código solito vamos a entrar a apretar un nuevo espacio de trabajo con javascript vanilla y una vez que hayamos apretado esto va a pasar el espacio de código un espacio de trabajo y nos va a aparecer esto ok que es todo esto que está apareciendo en pantalla no entiendo nada a la izquierda tenemos la ruta de navegación o sea si nosotros entramos acá esto va a aparecer explorador para entrar a ver todos los archivos si yo aprieto acá se me cierra y se me abre esta pantalla esta pestaña ok y que es esta pestaña esta pestaña contiene el proyecto donde nosotros estamos trabajando ahora voy a hacerle un zoom in así se ve mejor ok esta pestaña que contiene los archivos contiene no hace falta realmente que sepan que es todo esto por lo menos por ahora más adelante van a saber que es todo esto y van a poder hasta crear uno de estos en su computadora solo sin usar code sandbox pero por ahora para hacernos un momento para tomar agüita ok ahora vamos a dejar a code sandbox trabajar que haga todo por nosotros ahora lo que voy a hacer va a ser una micropausa antes de empezar a escribir código y voy a empezar a responder un par de consultas que me lleguen así que espero que los muchachos que me estén ayudando me empiecen a mandar las consultas así así nos así nos tomamos un respiro porque llegar a javascript es uff a ver primero ok el trip igual compara el dato también o solamente el tipo de dato compara el dato también capaz que eso no lo aclare pero el trip igual si yo voy a bueno vamos a entrar de vuelta al proyecto ahí va vamos a ir al tipo de dato acá la comparación estricta esta ok el triple igual lo que hace es comparar tanto datos el valor como el tipo lo que está después del doble barra sería un comentario que se hace en el código si es cierto cuando nosotros estamos programando en javascript todo lo que escribamos todo el código de ahí se va a ejecutar o sea si nosotros ponemos algo que javascript no entiende va a romper el código para evitar eso y comentar el código con lenguaje español lo que hacemos es comentarlo con doble barra todo lo que se ponga después de un doble barra va a ser comentado y javascript no va a leer eso es solamente para que le hable al humano o el que tenga que entrar a ver el código javascript es más fácil de entender que sé me gusta sí sí yo creo que sí no tuve experiencia trabajando con C pero yo creo que sí debe ser más fácil de entender tiene una sintaxis más limpia es más tranquilo ¿cómo se puede usar Visual Studio Code y ejecutar código? todavía no vamos a entrar en eso por ahora vamos a quedarnos con Code Sandbox porque hay gente que todavía no sabe lo que es Visual Studio Code lo vamos a usar en el curso se va a usar Visual Studio y ya vamos a dejar en un momento dejar Code Sandbox pero por ahora para que todos mantengamos más o menos la misma la misma constancia vamos a usar siempre Code Sandbox si ustedes se sienten re cancheros y pueden manejar Visual Studio con el motor de javascript que es Node o sea bienvenidos no hay ningún problema ¿es necesario poner true cuando ya sabemos que es verdadero y no hay otras opciones? supongo que se refieren a a ver una condición donde compare un valor por true acá supongo que se refiere a esto ¿es necesario poner true cuando ya sabemos que es lo verdadero y no hay otras opciones? supongo que se refiere acá ¿es necesario poner que es igual a true? no, no es necesario pero yo puse que era igual a true para que sea más explícito para que alguien pueda ver de que esto que está tomando un valor booleano o sea verdadero o falso ya lo estemos comparando para mantener esta misma estructura pero no no hace falta ustedes pueden poner este igual true lo pueden sacar y esta condición va a seguir funcionando igual ok no me llegaron más consultas así que vamos a seguir con code sandbox ok otro momento para tomar aguita bueno voy a seguir con code sandbox ok les muestre que era esto para empezar a abrir sus archivos y estos son todos archivos que todavía nosotros no necesitamos saber porque bueno más adelante lo vamos a ver ahora code sandbox lo hace por nosotros esto por ahora en esta clase podemos simplemente cerrarlo porque nos ocupa espacio no lo vamos a usar no vamos a entrar a otro archivo que es a este que nos aparece los archivos que ejecutan javascript son los archivos que terminan en .js ok nosotros vamos a estar trabajando siempre en el archivo index.js de la estructura del proyecto que nos crea code sandbox automáticamente lo que vamos a hacer es todo esto no tienen que saber qué es y lo que vamos a hacer es borrarlo no necesitamos realmente saber qué es cuando ustedes lo borren code sandbox cada vez que editan el código se va a ejecutar se va a actualizar y a la derecha era lo que estaba mostrando recién todo lo que estaba acá era esa página que aparecía como yo la borré ya no aparece más pero lo que vamos a querer estar usando nosotros para por ejemplo cuando usemos el informar para informar un mensaje en la pantalla no vamos a usar esta pantalla blanca porque esta pantalla blanca es la página web que estamos editando lo que queremos entrar es a la consola realmente por lo menos por ahora no es de interés que sepamos qué es la consola yo supongo que esto lo vamos a lo vamos a dar más adelante en profundidad pero por ahora la consola va a ser nuestra pantalla donde vamos a ver los mensajes que le mandemos desde el JavaScript o sea acá a la derecha me van a estar apareciendo todos los mensajes que yo ponga acá adentro por ejemplo si yo pongo console.log hola mundo acá a la derecha me va a aparecer que se me informó hola mundo perfecto pero qué pasa si yo acá a esto lo cambio y le pongo un 3 también me informa el número 3 pero el hola mundo de antes me lo dejó o sea me dejó un hola mundo anterior porque yo ya no tengo más ese hola mundo cómo hago para que cada vez que se ejecute el código se limpie la consola acá hay dos maneras una la podemos hacer manual o sea yo yendo a este botoncito que dice limpiar consola dice excluir console en inglés y yo aprieto acá esa consola se limpia y ahora si yo pongo acá hola aparece el hola limpio pero hay una forma más automática y que yo les incito que hagan porque para mí es más linda y es usar la otra instrucción así como teníamos el informar puede existir otra instrucción que sea no sé limpiar consola y que esto limpie la consola acá me tiene un error porque esto no existe en javascript existe en mi pseudo código en javascript esta instrucción para limpiar consola se llama console.clear y abrimos así y la consola se limpia o sea el código que vamos a estar escribiendo se va a empezar que va a empezar en la línea 1 primero va a limpiar toda la consola y después vas a hacer lo que queramos entonces si yo pongo acá console.log que era para informar hola mundo esto va a mostrar hola mundo pero si edito si ustedes recuerdan cuando yo puse el 3 acá me aparecía hola mundo doy el 3 si yo ahora pongo el 3 me aparece el 3 ¿por qué? porque antes de ejecutarse este informar lo que hizo fue limpiar la consola buenísimo a ver tareas que teníamos que hacer ejercitación pasar ese código de javascript ese código perdón ese código este pseudo código a código de javascript hay que pasar todo esto y lo que voy a hacer es copiar y vamos a ir al editor y acá lo que haría es pegarlo pegarlo no me deja ahí está hice un control v y esto obviamente va a romper ¿por qué? porque javascript no entiende pseudo código pseudo código es un código que nosotros creamos para poder aprender a programar pero javascript no lo entiende y es que de hecho dudo de que algún un lenguaje de programación entienda este código lo que hay que hacer es traducir todo esto a código de javascript voy a hacer voy a hacer un poco más de eso así se ve mejor ok perfecto lo que voy a hacer ahora va a ser para evitar que este código se me rompa va a ser empezar a comentarlo para que para que javascript para cuando se lea este archivo no se rompa pero podéis seguir viendo para machetearme así que voy a ir copiando pero la verdad es que es bastante un garrón hacerlo línea por línea así que lo que se hace lo que yo haría es agarrar todo lo que quiero comentar apretar control y la barrita la barrita es esta barrita entonces voy a seleccionar todo esto mantengo apretado control y mientras mantengo apretado control aprieto la barrita pum y me comenta todo y acá no pasó nada lo que si voy a hacer es al principio del código usar la instrucción que me limpia esta consola porque esos errores me dan un poco de miedo ok console.log ah perdón clear console.clear para limpiar la consola perfecto ahora ya podemos empezar a traducir este pseudo código a código de javascript primero hay que definir las variables arriba del todo si nosotros recordamos tenemos una instrucción que es para definir variables en el código que es var var vida es igual a 4 esta instrucción del pseudo código que era para definir una nueva variable es lo mismo que lo que estoy haciendo abajo con javascript buenísimo vamos a hacer lo mismo con pociones de vida pociones de vida es igual a 2 ok y ahora vamos a entrar un poquito en la parte pesada condicionar el código a través de operadores lógicos utilizando nuestros datos bueno si esto era en pseudo código en javascript ya no existe si ustedes recuerdan si vamos a la tabla vamos a dejar esta tabla esta tabla la vamos a dejar acá así la podemos acceder de manera más rápida y le voy a hacer un zoom in como se traduce el si en javascript bueno vamos el si se traduce con un if ok if y adentro a una condición si esa condición es verdadera va a ejecutarse el siguiente bloque del programa el bloque de programas que le sigue a este si es desde esta llave hasta esta llave ok entonces si una condición abro el bloque de código y acá adentro tengo que poner la condición que la vida sea igual a cero no me está limpiando la consola porque todavía no terminé de crear esta me está tirando un error porque dice che que hago o sea si una condición vacía explota entonces no puede ejecutarse esto porque esto está explotando le tengo que poner una condición si vida es igual por valor a cero ahí si quiero hacer algo vieron como si yo le puse una condición acá adentro dejó de chillarse la consola ok bueno si la vida es igual a cero voy a ejecutar otro otro bloque de código y acá adentro voy a tener otra condición o sea otro si lo mismo if otra condición hablo del bloque de código y adentro de esa condición pongo esto que las pociones de vida tienen que ser mayor a 2 para que pueda tomarla pociones de vida sea mayor a 2 ok lo que hacía si esta condición no era verdadera o sea tenía que poner un sino sino pero esto explota obviamente porque el sino no lo reconoce javascript cuál es la el igual del sino el igual al sino es el else entonces acá en vez de sino le voy a poner un else else y acá adentro pondría lo que qué pasa si el jugador no el jugador tiene vida cero y además no tiene pociones lo que haría es informarle que perdió pero otra vez informar no existe en javascript existe el console.log y acá adentro pongo un texto perdiste así bien desanimado para que se deprima ok y si si pasó la condición o sea si el jugador la vida del jugador es cero y además las pociones de vida es mayor a cero o sea tiene pociones de vida restantes lo que haría es la vida que estaba arriba va a ser igual a la vida actual más un punto ok y además tengo que restarles a las pociones de vida porque consumí una pociones de vida va a ser igual a pociones de vida actuales menos uno ok creo que ahí ya está veamos cómo funciona y cómo podemos ver si funciona o no porque acá debería estar informando cuando perdió además de informar cuando perdió esto es solamente para poder testear de que nuestro código está funcionando vamos a agregar otro mensaje que cuando el jugador haya muerto y haya tomado una poción de vida automáticamente ese mensaje va a ser console.log zafaste como que tomó la poción de vida y zafó ok ¿qué está pasando acá? si la vida es igual a cero debería entrar esto ¿por qué no me está mostrando ningún mensaje en consola? o sea acá me debía mostrar dos cosas o zafaste o perdiste bueno no realmente no porque todo esto lo sí vamos a ejecutar sí y sólo sí la vida del jugador era cero o sea lo que está sucediendo acá adentro nunca se ejecuta porque la vida del jugador no es cero es cuatro entonces ¿qué pasa si yo a este cuatro lo cambio por un cero? ahí sí se ejecuta y es que más vale le va a parecer que zafó porque pociones de vida es dos entonces va a entrar a pociones de vida perdón va a entrar a esta condición pociones de vidas ¿es mayor que cero? sí ok vida es igual a más uno qué sé yo de hecho es más podemos imprimir cuánta vida restante tiene para poder imprimir en pantalla varias cosas a la vez lo que se hace es console.log y acá adentro lo que voy a imprimir va a ser el texto por ejemplo vida restante dos puntos un espacio al lado de ese texto ponemos una coma y ahí ponemos el otro valor que queremos imprimir también en este caso queremos imprimir que la vida restante del jugador es vida y es que claro si la vida restante del jugador era cero y lo que hicimos fue sumarle uno lo que va a pasar es que la vida restante del jugador va a ser uno a la derecha lo vean ok perfecto y qué pasa si las pociones de vida tampoco tiene si tiene cero perdiste perfecto nuestro programa está funcionando y la tarea está resuelta creo a ver esto vamos a hacer un sumin ahí está esto está resuelto ok acá voy a tomar otros 15 minutos de respiro 15 o 20 minutos de respiro y vamos a empezar a responder preguntas para eso otra vez espero que mis compañeros me estén mandando preguntas ok me voy a quedar esperando preguntas mientras toma agüita bueno pocas preguntas vamos a hacerlo más cortito entonces 10 minutos ok nada los espacios que hay entre los elementos datos o sea los espacios que hay entre los elementos o sea entre datos operables etc son realmente necesarios para que la máquina entienda el código o es solo un formato para que uno lo lea mejor es un formato para que uno lo lea mejor acá yo esto puedo borrar estos espacios y esto va a funcionar igual es solamente para que uno pueda leerlo mejor ¿cómo hace para poner dos corchetes tan rápidos? ¿hay alguna tecla rápida? para poner corchetes rápidos por ejemplo en code sandbox si vos pones por ejemplo vamos a crear acá una nueva condición if condición true para poner corchetes rápidos el único que ahora es abrir corchetes y el segundo me lo autocompleta y acá aprieto un enter y ya tengo un bloque de código ok ¿qué significa? ok me avisan por chicharra de que eso que hice no se vio y la pregunta era ¿cómo se hace para poner dos corchetes tan rápido? ¿hay alguna otra tecla rápida? en code sandbox no si vos pones acá una condición if true una condición y quiero abrir corchetes perdón llaves lo que hago es abrir llaves y la segunda me lo autocompleta queda ahí clavo un enter y ya tengo un bloque de código ¿el código se ejecuta automáticamente mientras los hace editando? sí por ejemplo si yo borro todo esto y pongo un console.log hola oi perdón esto lo hace automáticamente yo no apreté nada o sea yo terminé escribir la A no apreté nada más y se ejecutó para que eso no suceda lo que tienen que hacer es entrar acá arriba a la derecha estos tres puntitos van a preferencias van a preview y ponen preview on edit y esto lo desactivan y a partir de ahora solamente va a ejecutar el código cuando ustedes hagan guardar el guardar lo pueden hacer creo que era acá file save o control s ok preguntan que es la identación bueno la identación es me cuesta de hecho me cuesta explicarlo que es teóricamente pero le voy a mostrar prácticamente que es por ejemplo yo tengo una condición true y hablo un bloque de código la identación es este espacio que yo me tomo para separar los diferentes bloques de código por ejemplo acá puedo poner un console.log hola ok y acá por ejemplo quiero poner otra condición if false lo que va a hacer es va a estar identando esto es una identación y acá va otra que vamos a ver la próxima clase la próxima clase vamos a estar dando estructuras repetitivas eso va a ser un poquito eso va a ser un poquito complejo bueno yo creo que ya una hora y media de stream podemos ir cerrando ok yo acá hice un ejercicio yo acá hice un ejercicio pero en el pdf que ustedes van a poder descargar hay tres ejercicios así que los desafío a que entren los lean e intenten hacerlos toda consulta que haya quedado en esta clase pueden consultar tranquilamente al discord insisto con esto hay que hacer comunidad la filosofía de Coderhood es empezar a compartir el conocimiento en medida que podamos si ustedes saben algo no importa que sea lo mismo y están seguros que lo pueden compartir compártanlo con quien puedan con quien lo esté solicitando pero bueno creo que ya podemos ir cerrando por acá pero bueno disculpen si tuve alguna torpeza esta es la primera vez que transmito es la primera vez que doy clase a un grupo muy grande de personas pero bueno nos estamos viendo el domingo a las 8 no sé si mi compañero Emma va a querer cerrar la clase o aparecer me dirán los de producción pero pero bueno así que así que nada muchas gracias por darme el espacio muchas gracias al equipo de Coderhood espero que sean amables con la gente del equipo porque están insisto con esto están todos haciéndolo gratis estamos todos sacando tiempo nuestro estamos todos escribiendo o sea esto lleva mucho tiempo y también los invitamos siempre a compartir lo que puedan o sea hablen mucho hablen mucho del código profe le mando mi código que yo no soy ningún profe adiós ahí está lo dejo con Emma hola hola se escucha se escucha ahí ok ok bueno no por mí estaba bien Luquitas cerrando o sea lo que hizo estaba perfecto perfecto nada me encantó la clase que dio Luquitas genial por mí ya estaba perfecto para cerrarlo ahí así que bueno igual aprovecho a darles mi pum de motivación nada traté de estar ahí dándole soporte a todos los que podían con las preguntas sé que van a tener un montonazo de preguntas ahora un montón de contenido y Lucas es como es como tener a a un profesor de facultad solo que más fachero más copado más capo en todos los sentidos pero nos dio como el vistazo como lo veríamos en la facultad súper completo con todos los conceptos y y nos dio el material ahí el pdf que ya lo pueden descargar desde la misma página de academy van a entrar ahí en academy en los recursos ahí en introducción a la programación van a fundamento de programación van a encontrar ya el pdf para descargarlo y ya lo pueden descargar y leerlo todo y ponerse a estudiar desde ahí pero repito o sea los conceptos que vimos es como lo veríamos en las facultades vimos todos los conceptos de cómo funcionan algunas definiciones de programación y es es normal que no se entienda si alguien te dice che esto es el puntero que apunta a memoria que hace referencia a un dato que se yo o sea miren el stream mírenlo dos o tres veces si es necesario leanse el pdf dos o tres veces si es necesario vamos a estar acá para apoyarlos y apóyense entre ustedes también pero entiendan de que estos conceptos son difíciles y no quiero que ninguno diga no esto es muy difícil para mí y se baje apóyense entre ustedes no permitan que nadie caiga si quieren verlo así realmente como decía Lucas esto es una comunidad y nos tenemos que apoyar entre nosotros para eso estamos o sea como dijo Luqui también o sea él no es profesor yo no soy profesor somos dos guachines queriendo que a ustedes les vaya bien por eso compartamos todos este mismo sentimiento apoyémonos entre todos realmente es difícil lo que él explicó entenderlo es difícil porque son conceptos complicados o sea esto es es como si estuviéramos estudiando ingeniería entiendan pero estuvo buenísimo todo lo que dio y si lo leen un par de veces yo sé que se va a entender y si tienen algunas dudas ahí tienen el discord para dejárnoslas nada hablamos entonces el domingo el domingo la seguimos ahora vamos a estar viendo estructuras de control y las estructuras de control tratan un poco de cómo vamos a manejar todo ese flujo de código porque hasta ahora lo que mostró Lucas es un código que se ejecuta de arriba hacia abajo pero vamos a ver que a través de ciertos comandos podemos hacer que nuestras líneas de código se queden como girando en loop o vayan para un lado o vayan para el otro vamos a poder como darle un poquito de forma a la dirección es como que no siempre se va a ejecutar lo mismo estuvieron tirando un par de comentarios súper interesantes ahí en el chat de las cosas que se podrían hacer y bueno eso de a poquito lo van a poder implementar otra cosa que también estaban preguntando que me pareció una excelente pregunta es ¿por qué estamos usando Code Sandbox? y ¿por qué no estamos usando el VS Code directamente? y eso es porque javascript necesita un espacio donde estar ejecutándose ustedes imagínense que javascript el código que estaba ejecutando Lucas es como un pescadito un pescadito necesita un mar o una pecera o lo que sea pero necesita un entorno para poder nadar en este caso al usar Code Sandbox nosotros Code Sandbox ya nos da todo ese espacio donde javascript está corriendo entonces no nos tenemos que preocupar por instalar nada ¿qué pasa? para nosotros poder ejecutar javascript en nuestra computadora vamos a tener que instalar algo que se llama node y para evitar el hecho de tener que estar instalando cosas porque vamos a tener que usar la terminal no es tan difícil lo vamos a aprender a hacer pero lo que pasa es que ya que hoy teníamos un montón de conceptos la verdad es que no daba para meter más conceptos instalar programas ejecutar la terminal la terminal es algo que siempre que la ven asusta así que mejor eso lo dejamos para otra clase y por favor sigan con nosotros vamos a por ahora usar Code Sandbox y en la medida que nos relajamos un poquito con la cantidad de cosas que tenemos para aprender vamos a usar el VS Code en nuestra propia computadora a través de node pero tengan un poquito de paciencia hay dos formas de correr eso una es con node la otra es creando una página y usando el contexto del navegador o sea google chrome también puede ejecutar javascript por eso cualquier página está ejecutando javascript en este momento twitch está ejecutando javascript ustedes pueden abrir la consola en navegador y ver los console logs de twitch pero bueno paciencia para eso porque son conceptos que ya vamos a ver no hace falta verlo todo de golpe yo entiendo que están ansiosos pero no hace falta verlo todo de golpe porque puede marear a más de uno y tenemos que tratar de encarar el camino más simple posible para que todos podamos llegar a ese tan soñado trabajo de desarrollador al que todos estamos apuntando así que bueno cortamos por acá ya tengo a ya tengo a mi bebé que me está reclamando un poquito de atención así que ya estamos por hoy podemos cortar el stream los dejo y nos vemos el domingo con la próxima clase chau chau y Gracias por ver el video.